Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí Hoy voy a preparar un agua fresca de nuez con coco Ahorita les muestro los ingredientes y la preparación Y aquí tengo los ingredientes, aquí tengo el nuez, que es media tacita El coco, le voy a poner una taza, pueden usar el coco a su preferencia, yo estoy usando de esta marca Dos cucharadas de vainilla o dos tapaderas del mismo frasco Una leche condensada Una leche evaporada, carnechon o de la marca de su preferencia Una lapita de coco, de la leche de coco Aquí tengo la jarra donde lo voy a preparar Es pasadito de un galón Ahorita voy a tostar en una cazuela La taza de coco Y los nueces Estos se van a tostar Aquí voy a poner una tacita, la que voy a tostar Y aquí tengo la cazuela donde voy a tostar el coco Y la nuez Y aquí voy a ir poniendo el coco Que agarre nada más un colorcito tostadito Que no se nos vaya a quemar Y aquí voy a poner también la nuez Que es media tacita Aquí nada más que agarre un tostadito Tenemos que estar rebullendo constantemente Para que no se vaya a quemar A fuego bajito No muy alto para que no se vaya a quemar Y aquí el coco ya se empieza a tostar Miren, agarra un colorcito cafecito Espera que quede un poquito más tostadito Hay que moverla también con la nuez Y aquí agarraron este tostadito así Hay que retirarlos del fuego ya Para poderlas moler Aquí ya no se necesita más Ya lo voy a apagar el fuego Miren, así queda El coco bien tostadito La nuez también Aquí tengo suficiente hielo Para ponerle aquí a la jara Donde la voy a preparar Y aquí voy a licuar todo Pongo el coco en la nuez Ya doraditas La leche de coco La leche evaporada La leche condensada La leche condensada Esta no necesita azúcar Porque esta es muy dulce En las tapaderas De la vainilla Y voy a tapar y licuar Aquí ya quedó bien molido Lo voy a vaciar el hielo a la jarra Para ponerlo aquí Le pongo agua Aquí le voy a poner más hielo Para que esté más sabrosa Miren que rica se mira Ha salido bien sabrosa Ahorita voy a mostrarles Aquí en un vaso Aquí le voy a poner Un poco al vaso Aquí voy a servir en el vaso Para mostrárselo Le pongo hielo Aquí se los muestro Miren que sabrosa Y que refrescante Agua de nuez con coco Así quedó el agua De nuez con coco Es un agua muy refrescante Bien sabrosa Miren nomás que Reliciosa se mira Bien rica Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video Valeu